Música Dijiste que pronto me ibas a olvidar Juraste nunca mas volverme a buscar Hasta te dio risa mirarme llorar Te sentías mas fuerte que Superman Creías que todo ibas a poder lograr Pero te fallo al quererme olvidar Te sentías muy fuerte decías que yo no te hacia falta Que no era necesidad Ni mucho menos tu prioridad Decías tantas cosas sin pensar que te tragarías tus palabras en unos días Mira nomas que curiosa es la vida Que le paso al orgullo tan grande que me presumías Porque de repente doblaste las manos y estas de rodillas Que le paso a aquellos mil amores que me superaban Según tuyo era muy poquita cosa si me comparabas Que le paso Que le paso Aquella mujer fuerte segura de si misma Que ayer me dejo Y que le paso Y que le paso 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 Que le paso